Comunidad, hoy día te queremos hacer un recuento del título colectivo que nuestros antepasados se llenaron de coraje y le dijeron a los patrones de ese momento, ya no queremos seguir siendo sus esclavos. Hoy día queremos seguir siendo nuestros propios patrones. Y se llenaron de coraje, como les digo, reunieron la plata y compraron las siete caballerías que comprenden de la Ciénaga de Porto Naito hasta Punta Blanca. Ese título colectivo se hizo efectivo el 7 de junio de 1851. Dijo, la esclavitud volverá cuando nuestros hijos terminen de vender las tierras que les dimos para trabajar. ¿Qué hemos estado haciendo? Esto nos muestra, este mapa nos muestra en los diferentes puntos morados que están aquí, dentro del mapa, toda la tierra que hemos ido perdiendo. Y por ende, nos limita a que esas prácticas ancestrales y tradicionales se sigan dando en este territorio tan hermoso como es Barú. ¿Qué estamos pensando? ¿Realmente vamos a obviar ese legado que nos dejaron nuestros ancestros? En gran parte de ese territorio barulero que hemos venido perdiendo paulatinamente, se han instalado y se instalan hoy día más de 15, 20 proyectos como urbanizaciones, hoteles, casas de recreo que le han generado a personas foráneas y le siguen generando actualmente muchísimos ingresos económicos por toda la riqueza que hay en el territorio. ¿Qué han aportado los proyectos que están a nuestros alrededores a nuestra comunidad? Han aportado al centro de salud, a la educación superior de los jóvenes, a los parques y a esta necesidad que se presentan diariamente como comunidad. Pensemos. ¿Qué oportunidad de empleo nos brindan estas grandes empresas? Nos dan la oportunidad de ocupar altos cargos dentro de ellas, nos dan la oportunidad de capacitarnos. En mi caso, como masajista, me dan la oportunidad de yo venderles mi servicio, de no ser empleada. Pensemos un poco, compañeros, y miremos a un futuro. ¿Qué esperamos de estas empresas? Esto que está acá no es la ciudad de Cartagena ni ninguna otra ciudad. Esto podría ser nuestro barú en unos años si seguimos haciendo lo que hemos hecho hasta hoy, que es entregar las tierras y nuestras propiedades a gente de plata para que las explote y saque el mayor beneficio de ellas. ¿Será que queremos que nos pase lo que le pasó a la gente de Tierra Bomba, que antes vivía en Boca Grande y en el Laguito, a la gente de Gexemaní, que ha vendido sus propiedades y que hoy vemos el resultado, o la gente de Chambacú, que también fue desplazada. Imaginémonos nuestro barú desde nosotros mismos como lo estamos pensando. No nos dejemos desplazar. ¿Cuál es el futuro que nos espera como baruleros? ¿Vender o emprender? Vender no es la mejor opción. Hay baruleros que han vendido y hoy vivía tan sin tierra y sin plata. Sin embargo, hay baruleros que sí han pensado en su futuro y que hoy tienen emprendimientos productivos y proyectos que generan en ellos una mejor calidad de vida y permanece en el territorio. Tenemos tres posibilidades. La primera es que a través de la titulación colectiva podamos proteger nuestro territorio y desarrollar en él todas las ideas y proyectos de negocio que tenemos en nuestras mentes como baruleros. O también podríamos vender nuestras tierras, vender nuestras propiedades e irnos a Cartagena y engrosar ese listado de pobreza que existe en la ciudad. O también podría ser que definitivamente nos quedemos acá y que entreguemos a los foráneos las tierras que tenemos y que nos convirtamos en un barrio pobre de los que hoy existen en la ciudad. ¿Será eso lo que queremos? Te invito a que reflexiones baruleros y a que tomes la mejor decisión. Muchas veces nos han hecho creer que vender es la mejor opción porque no tenemos plata para emprender en nuestro territorio. ¿Te has pensado en un gran proyecto para nuestra propia opción de desarrollo del futuro? La Junta de Consejo Comunitario de Barú ha venido trabajando en la consecución de recursos para poner en marcha todos y cada uno de esos proyectos comunitarios que hacen parte integral de ese plan de vida que nos soñamos y que nos visionamos como baruleros que queremos y estamos trabajando por ese buen vivir del barulero. ¡Activa el barulero! ¡Es hora de recuperar nuestro título colectivo! Mi pueblo querido, mi pueblo amado, por siempre en el alma de todos mis hermanos. Mi pueblo querido, mi pueblo amado, por siempre en el alma de todos mis hermanos. Vive orgulloso de ser barulero, tierra bonita, de gente bacana.